Gracias diputada presidenta, casualmente estaba yo comentando ahorita con el compañero diputado me decía que es desde 2017, 18 o algo así y me causa extrañeza que no se haya atendido en su momento creo que en cuestiones de seguridad, esta y todas las legislaturas estamos comprometidas a dar respuesta y apoyo al resto del país ojalá que en esta legislatura nunca recibamos una petición, un exhorto de este tipo, de cualquier otro estado, de cualquier otra legislatura porque si vale la pena atenderlos, independientemente de cual sea nuestra postura, la cuestión de la seguridad en el país está priorizándose sobre todas las cosas Es cuanto